Y Ayuda Entra, entra, entra Joder, el puto tonto del guiri Cómo buscarte la Punto caliente disputado El punto caliente es bueno Punto caliente identificado Punto caliente controlado Punto caliente disputado Punto caliente perdido Punto caliente Punto caliente perdido Punto caliente disputado Punto caliente disputado Ha hecho romer que se me ha ido el grupo Se me ha ido el grupo y estaba en prima y no podía unirme Punto caliente disputado Joder, venido cabrones Joder, venido cabrones Joder, venido cabrones Joder, venido cabrones No puedo, estoy en la otra punta Joder, venido cabrones 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 de nada romele dios mío dios mío rome todo esto es para partida esto es para grabarlo voy a guardar que los hubo